El mar de 5 al 36 y que se quede 39. Al 36.12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...estado de conservación pero que estaba con moradores en su interior y con perros también. Se ha procedido a desalojar a dichos moradores y también a desalojar dos portales anexos que se podían ver afectados por humo. Después de la extinción se ha revisado toda la vivienda y cuando ya estaba limpia de humo se ha procedido al realojo de los portales anexos. La vivienda queda clausurada por el riesgo que supone la afección en la estructura tras el incendio y no es habitable.